Música Gracias a Dios se ha comunicado, ha venido ya hace mucho tiempo, nos ha visitado primero en la escuela, después aquí en la casa y anoche se ha comunicado el comisionado de Tío Pozo, don Rafael Ruiz y me manifestaba que el expediente de la casa ya está prácticamente concluido, que lo único que falta es retirar el dinero y la próxima semana, miércoles o jueves, me decía ya estarían llegando los camiones con los materiales para iniciar la casa y bueno, inicio al sueño de la casa, del techo digno para el Manuel. Hay gente que nos ha hablado para padrinarlo de Manuel para que pueda continuar sus estudios de terciario y bueno, puede cumplir el sueño de ser profesor. Y también el tema de ser mecánico de moto. Don Cano, que la verdad no me acuerdo el nombre, el apellido Cano, que es ahí cerquito del canal, él se ha ofrecido para que Manuel comience con el curso de mecánico, así que tenemos que ir con él a decidir los días, que puede ir a acudir y así que seguramente en muy poco tiempo vamos a tener un nuevo mecánico de motos en la zona. Bueno, y otra noticia más, otra novedad es que una reconocida marca automotriz de camionetas 4x4, camionetas de gran porte, en Capital Federal se hicieron eco y van a llegar aquí a la zona de Linton. Esto es así con muchas donaciones, no solamente para EMA, sino también para la escuelita. Mira, me hablaban de 500 kilos de mercadería. Sí, Roberto, Roberto se llama la persona que se ha contactado y hay nueve vehículos, nueve camionetas de esta marca que van a venir el día 9 de septiembre. Van a llegar a la escuela de Linton, a dejar un poco de donaciones para la escuela, para los alumnos y vienen especialmente a Emanuel, porque hoy todo el centro de atención de la localidad es Emanuel. Ha despertado tanto interés, tanto afecto, porque Emanuel, más allá de las necesidades, Emanuel es un chico muy educado, tan bien tratable y que la gente que viene aquí se enamora de él, de sus hermanos, de sus familias, por la forma de ser, por la forma de recibirlo. Bueno, no se ve en cámara, están preparando mate, tortillas para que compartamos todo. Así que muy contento, sí, muy contento. Muchas novedades lindas para contar y que ya se están haciendo realidad. Yo me enteré a través del Facebook, Canal 7 publicó un video y yo lo vi. Vi el video de Ema. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Buenos Aires, Campana. En Campana, en la provincia de Buenos Aires. Y contanos, ¿a qué te dedicas? Más allá seguramente de ir al colegio. Y yo voy al colegio y trabajo de la música, toco el teclado. Tocás el teclado. Bueno, y hoy llegaste aquí hasta esta localidad donde vive Ema, ya lo conociste a él, a sus hermanos. ¿Y qué sentís? Y emoción porque no hay nadie que haga eso. Muy pocos son. Y es muy triste la historia de Ema también. Y por suerte hay gente que la ayuda. Lo ayuda, le trae cosas, le trae cosas a los hermanitos. Y bueno. Bueno, Xiomara, ¿y vos también trajiste algo de, algunos regalitos para Ema y para sus hermanos? Sí, le traje algunos regalitos. Bueno, y como sos música, te dedicás a la música, vos con tu papá tienen pensado hacer como un recital a beneficio. ¿Esto es así? Sí, acá quiero hacer un beneficio a todo, a Ema. Y quiero que en la entrada salga 50 pesos y quiero ver que se lo den a Ema. ¿Vos personalmente creés que una vez que todo se junte, toda la plata de las entradas, que se la entreguen personalmente a Ema y vos querés fiscalizar, querés estar cerca de ese momento? Quiero asegurar que le hayan dado la recaudación. Bueno, Ema, contanos cómo va todo, ¿no? Después de que conocimos tu historia, hasta ahora hay mucha gente que los está ayudando, ¿no? Sí, vamos bien, gracias a Dios de la Virgen. No, no nos falta nada ahora, estamos de 10. Bueno, tienen todo, porque hay mucha gente que ha colaborado, se ha solidarizado con ustedes y los sigue ayudando. Así es, sí, tenemos de todo, nos siguen ayudando. Y gracias también por ayudarnos. Y algún día también, si Dios me da poder, que yo también les pueda ayudar a otra gente más. Ese es tu sueño también, porque vos me decías, ¿no? De que cuando te visitamos la última vez, vos nos habías dicho que había cosas que a ustedes les sobraba y que se las diste a una vecina. Ese es tu deseo y tu sueño, no poder ayudar también a quienes lo necesitan. Así es, sí, le ayudan a mi vecina y, bueno, ese sería mi sueño también, como me ayudan a mí a ayudar a otros también. Bueno, y también hay una buena noticia que tiene que ver con tu casa nueva, ¿no? Porque ya se están ultimando detalles. Aquí el profe Martín te acaba de decir que se va a construir, ¿no? La casa. Ajá, sí, estoy muy contento y espero tener mi casa.